Tuvimos afluencia por el 10 de mayo, como cada año tenemos. En diferentes restaurantes se puede ver en la hora de la comida, de desayuno, comida, cena, grupos de mamás, grupos de varias oficinas o dependencias que hicieron este tipo de eventos. Y también de grupos de las familias. Se vio diferentes restaurantes, la afluencia. Generalmente es un día movido y yo creo que ahorita como de semana, pues también lo veremos hoy. Gracias por ver el video.